Existe el riesgo de congelación en menos de cinco minutos, advierte el Centro Meteorológico Nacional de Estados Unidos, debido a las temperaturas extremadamente bajas previstas desde este jueves y hasta el 25 de diciembre. La tormenta ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tienen alerta a al menos 37 estados del país, desde el extremo norte hasta la frontera entre Texas y México. Básicamente las temperaturas pudieran estar descendiendo en cuestión de horas unos 20 grados Celsius rápido y esas sensaciones térmicas incluso se pudieran sentir en algunos sectores en menos 45 grados Celsius. En algunas áreas de estados como Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Colorado, los expertos prevén que sea un evento único en 25 años. El frío que pudiera provocar estaría sintiéndose incluso hasta el estado de la Florida, donde usualmente sentimos temperaturas cálidas durante el año. Cientos de millones de personas están bajo alerta con frío y vientos potencialmente mortales. Si hay una temperatura de menos 29 grados Celsius, usted puede sufrir el congelamiento en cuestión de 30 minutos. Si hablamos de menos 40 grados Celsius, el riesgo de congelamiento que usted puede sentir en su cuerpo y el peligro solamente se da en cinco minutos. La advertencia fue reforzada este jueves por el presidente Joe Biden. Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma. Miles de vuelos han sido cancelados en las últimas horas debido al mal tiempo, que estropeará las celebraciones de Navidad de millones de estadounidenses y turistas. Jorge Agobian, Voce América.